Esa nueva peli de Batman, si no hacemos algo ahora, pronto, dirán que Robert Pattinson era mejor que Christian Bale, Reeves de Nolan, y no hablemos del Joker de Fénix. ¡No aguanto más este payaso! Familia de Vandal, el momento ha llegado. Batman vuelve a los tines de todo el mundo con una nueva aventura del Caballero Oscuro. Analizaremos qué tal ha sido la transformación de Robert Pattinson en el nuevo Bruce Wayne, cómo es la nueva obra de Matt Reeves. Bienvenidos y disfrutad. Estaba buscando. Y por cierto, dadle un fuerte like si estabais esperando con ganas esta nueva película de Batman. No olvidéis suscribiros al canal y dadle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Bruce Wayne. ¿Perdone? No le molestaría aquí, pero su gente siempre me da largas. Puede que Matt Reeves haya firmado la obra más única y personal de Batman que hemos visto hasta la fecha, y empieza ya a costar contar con los dedos de las manos cuántas veces se ha interpretado al murciélago de Gotham a lo largo de la historia moderna del celuloide. Y no hablemos de los directores Leslie Martinson, Tim Burton, Joel Schumacher, Christopher Nolan, por supuesto, Zack Snyder, y ahora Matt Reeves, que dirige esta nueva cinta. Y es que The Batman no arranca como muchos esperan. El director se ahorra presentaciones de ningún tipo, gracias al cielo por ello, y nos mete en una Gotham corrupta hasta las cejas, y con los índices de criminalidad por las nubes, con una climatología que hasta denotan que la misma ciudad es como si atravesase por un estado depresivo y oscuro, con un cruzado de la capa curtido en vigilar las calles. Un hombre al que se le conoce como venganza, y no se nos presentará al típico justiciero piadoso que combina su vida como Bruce Wayne con las élites económicas. El arranque de The Batman es lo más cercano a una película de terror, a un puro thriller con un asesino en serie suelto que hemos visto dentro del universo de superhéroes en el ámbito cinematográfico. Un joven Batman tenebroso y un villano perturbado. En la obra del cineasta que firmó la segunda y tercera entrega de la nueva trilogía del planeta de los simios, se alejan sobremanera de lo visto anteriormente con un Batman que es más detective que otra cosa, buscando a la vez una relación más estrecha con los cómics y haciendo así que su largometraje pueda estar ligado a otras obras como Seven o Zodiac de David Fincher. Este último hasta da la sensación de que está dirigiendo de Batman en un segundo plano, porque Rips extrae muchísimos elementos de la película protagonizada por Brad Pitt y Morgan Freeman. Los días lluviosos, la trama de investigación constante, el estudio de los escenarios del crimen de diversos asesinatos, la recopilación de acertijos y pistas para progresar en el caso. Así es como vemos a ese dúo que juega en Jeffrey Wright como Gordon y Robert Pattinson como Batman, y los combina con lo justo y necesario de Zodiac para darle vistralidad a su versión de Gotham, con un poldono como Enigma que luego entraremos en él, que da verdadero pánico jugando al gato y al ratón con sus imprecisas adivinanzas. Y si estiramos un poco y esa calificación PG-13 no se hubiera impuesto para poder llegar a un público más amplio, estaríamos frente a una obra que podría dialogar sin problemas incluso con la saga de Zod de James Wan. A ver, hasta cierto punto, no todo es visceral, pero ya me entendéis en ese tonito de detectives. A efectos prácticos, The Batman es un gran thriller policíaco con toques del cine neo-noir contemporáneo, un género que tuvo su época dorada y que ahora muchas de ellas tienen su etiqueta de culto. Investigación, evolución del cine, todo queda en familia. Aquí ofrecen una visión alternativa del cruzado de la capa, con incontables heridas a sus espaldas, mil palizas dadas a criminales y una lista de arrestados en Arkham de la que no tenemos constancia. Reeves aborda al personaje desde una perspectiva distinta a la habitual, manteniendo sus lazos con las viñetas originales pero añadiendo su propia firma de autor de blockbuster actual dentro de una industria que cada vez tiene menos autores y más máquinas al servicio del cine algoritmo. La fotografía de Greg Frazier ofrece unas capturas impecables con secuencias realmente deslumbrantes, donde el juego de luces y sombras se torna vital para acentuar la espectacularidad de Batman y de las escenas de acción. ¡Y ojo! A la banda sonora de Michael Giacchino. En lo que atañe a interpretación puede que se exagere un poco cuando las primeras críticas anunciaba que Robert Pattinson se convirtiría en el Batman favorito de todo el mundo. El artista no ejecuta en absoluto un mal papel, sabiendo navegar bien entre las aguas de venganza y Bruce Wayne, pero puede que le pese demasiado ese tono tan oscuro con el que ha construido su personaje y ámbito dramático. Pero bueno, para gustos los colores. Tienes muchos gatos. Sí, me vuelven loca. Su personaje se ve reforzado por una Zoe Kravitz más Selina Kyle que Catwoman que le viene como anillo al dedo, por un Jim Gordon más aliado que nunca del cruzado de la capa, y por favor, hay que decirlo, por un señor pingüino que desde luego es de lo mejor del largometraje. Colin Farrell se ha ganado a pulso ese spin-off ya confirmado porque desprende un carisma apabullante en pantalla, y su enfadar, si se nos permite decirlo así, hace injusticia al mejor Joe Pesci, con ciertas pinceladas del papel que regaló también, por supuesto, Danny DeVito en Batman Returns. Así es. ¡Policía! ¡Arriba las manos! Y al que no nos podíamos dejar es a Paul Dono como enigma. Ahora entendemos por qué el actor tuvo pesadillas durante el rodaje, porque dar vida a un psicópata como el que vemos en The Batman le quita el sueño a cualquiera. Dono consigue dar verdadero miedo con su interpretación de enigma, alejándose un poco de la de Joel Sumager interpretado por Jim Carrey, pero recordándonos en cierto modo al Joker de Heath Ledger, desafiando continuamente a Batman. Por cierto, grandes referencias a Zodiac. Gracias Matt Rips y Paul Dono por darnos a este gran personaje. The Batman tiene una puesta en escena espectacular y un reparto brillante, pero peca de no saber hilar cómo es debido a su historia a medida que pasan los minutos. Hay que decirlo, los primeros compases de la película son literalmente perfectos, pero cuando el puzzle empieza a hacerse más grande y la investigación va tomando derroteros inesperados con los clásicos giros de guión que no pueden faltar en producciones así y que hacen que la trama se revuelva un poco, es donde la obra de Rips pincha y hasta pierde un poco el tono que se quiere lograr. Son prácticamente, ojo al dato, 3 horas de largometraje, y esos timings mal configurados le pasan una tremenda factura cuando la cinta se encara hacia su recta final. Esta es una tremenda conclusión que os queremos hacer, pero también, y no obstante, The Batman tiene demasiados elementos positivos como para que al final eso pesen demasiado. Matt Rips ha ofrecido una visión única y diferente del personaje en el cine, algo necesario para que Batman pudiera tener un soplo de aire fresco y los espectadores disfrutemos de una nueva aventura del Caballero Oscuro. Si os encantan las investigaciones criminales junto con este personaje, la película es impresionante. Pero no esperéis a un Batman de Ben Affleck. Muchísimas gracias familia de Vandal, espero que os haya gustado en el vídeo y dejándoos en los comentarios cuando la veáis que os ha parecido, porque os leemos siempre. ¡Hasta la próxima!